La última y además para ya hacer lo que vamos a hacer mañana No digo la última, pero vamos a empezar por la última Voy a hacer la última El jardín ya no va a dar cierre y no se va a salir Estaba a las 7 de la tarde por lo menos Integración por parte, dice Sugerencia Pi cuarto ¿Qué parte hay ahí? ¿Y qué puedo integrar? O sea Vamos a ver Esta es que es polludita Vamos a ver ¿Qué función al interior la da coseno cuadrado de x? 1 partido coseno cuadrado de x Muy bien Primera parte superada Bueno Ahora Una nueva Esta la quiero hacer porque hay una nueva La integral de la tangente Que esta tiene un truco Pero son integrales que pueden salir U por la ley que salga Y nunca estamos a saberla A ver cómo os quedáis ¿Cómo hago esa integral? La inmediata U por v Menos la integral de v ¿Qué hago con esto? Por ahí va La derivada del coseno ¿Cuál es? Menos seno No sé Yo tengo el día Con el sí Con el sí Con el número de los cambios Entonces Si pongo un menos aquí Y pongo un menos aquí Tengo 1 partido la función Y luego la derivada de la función A ver qué caroce os queda Es la derivada del coseno La necesito dentro Para poder integrar ¿No te lo crees? No Vale Si derivo esto ¿Qué es de lo que sale? Voy a derivar esto Eso te sale 1 partido coseno de equino Por la derivada del coseno de equi Que es el menos seno de equi Voy al revés Que es la red de la cadena Que necesito la derivada de esto La necesito aquí Porque es compuesto Por nada Curioso Curiouser Uncurious Como dicen los americanos Ojo cuidado Que me voy a dejar menos por aquí Esta es Que hay que saber Y luego El cero y el pi cuarto Que habría que hacer Entonces pone esto La definida es Tú pones esto Pones aquí cero Pones pi cuarto Y haces pi cuarto Por tangente de pi cuarto Más logaritmo neperiano De coseno de pi cuarto No veas Menos cero Por tangente de cero Que es uno Hago así Que es cero Y lo calculo Ya está Y lo que dé A mí eso no me interesa Lo que dé Que déjase cuenta Ya sabe la sustancia